Mi compañero de isla, chicos No se lo digáis a nadie, ¿vale? Pero creo que es Papá Noel O el hijo de... ¡Papá Noel! Y... 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 Y aún queda mucho para la Navidad, así que No sé qué haces aquí, ¿vale? Tante, Mika No sé, tiene nombre como Finlandés, ¿no? Sí, sí, sí Yo creo que podría ser perfectamente el hijo De Santa Claus, ¿vale? ¿Por qué no coges nada, Tante, Mika? ¡Lol! ¡Está loco! ¿Se va de solo? Pero, pero... No le importa nada, bueno, lo mejor creo que es seguirle Porque creo que... sabe qué hacer, ¿no? Sabe cómo moverse y sabe cómo... ¿Qué dices? Acaba de dar un 360 O ha sido mi impresión, tío O sea... ¿What? Vale, a ver, yo te voy a seguir Tante, Mika, a donde vayas, ¿vale? Creo que tú Tienes el poder y la potestad Ya que eres el hijo de Santa Claus De jugar Skyward, ¿no? No es tan difícil, vale A ver, bajemos. ¿Qué hay aquí abajo? No hay nada ¿Cómo lo sabías antes de bajar, tío? O sea ¿Me lo puedes explicar? Vale, este es mi amigo. ¡Vamos, Tante, Mika! No, no Hay que matar a los enemigos Vale Tante, Mika es un pro ¡No, por atrás, Tante, Mika! ¡No! ¡Tante! Vale, corre, corre ¡Dios mío! No, chicos Vale, este tiene que ser mi amigo Amigo, no, 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 amigo, no Vale No Oh, sí, señor Sí, señor Sí, señor Me escapé ¡Oh! ¡Sí, señor! Madre mía Vale Tante, Mika Yo te vengaré Te lo prometo Lo haré por ti De acuerdo, chicos Acabamos de hacer una escapada increíble, masiva Y no, el tío no va a rendirse O sea, el tío va a venir Y va a venir con un par de wos Pero mira, mira Mira lo que pasa de los que se meten Donde no tienen que meterse ¿Eh? ¿Has visto qué te ha pasado? Que te has muerto Así funciona la vida Chicos, tenemos que vengar a Tante, Mika Tenemos que ganar la partida por él O sea, de verdad Misión Salvar a mi compañero O al menos salvarlo, ¿no? Porque ya se ha muerto Pero vengarlo, sí Vale, ahí están los teams estos Hay que intentar ¡Buah! Le da a los dos, ¿eh? Increíble Ok, ahí estamos Ese tío está bastante fastiadito de vida Nos interesaría Vale, nos interesa Tener mucho cuidado Porque nos puede Jugar una mala pasada De hecho, viene al centro Vale En el centro hay un señor Que no está mirando What the fuck? What the fuck? Muere Muere Vale, perfecto, perfecto, perfecto Ahí estamos Buah, tío Es que no veo nada Porque es como el atardecer Obviamente Quedan todo equipos, tío Está chunga la cosa, ¿eh? Ahí está Ese muerto Ese no sé No ha muerto, no ha muerto, no ha muerto Hay que matarle ¡Oh! Han disparado por detrás Purecito Vale, este de aquí Va a lagreadísimo Dios mío Dios mío, mirad cómo va De lagreadado Salvaremos Bueno, ya digo Vengaremos A mi compañero Ok Ok, 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 ok Ese tío está metido En la isla Y no sé si va a hacer algo En un momento El único team Que queda son esos de ahí Y creo que puedo ¡Oh! ¡Le he dado! ¡Lol! ¡Lol, chicos! ¡Menudo tiraco! Acabo de marcarme ¡Fuuh! Ok Ok, 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 ok Entonces El otro se habrá quedado por aquí No sé dónde está ¡Oh! ¡Oh! ¡Lol! 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 ¡Piri, pi, 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 pi! ¡Piu, pi, pi, pi! ¡Ah! ¡Qué, qué, qué! ¡Cállate ya! ¿No ves que estamos grabando un video? Vale Chicos Chicos, chicos, chicos Atentos La princesa Peach Está en otro castillo ¡Oh! ¿Cómo te quedas si te digo eso? ¿Eh? ¡Madre mía! La princesa Peach en otro castillo Nunca te lo hubieras imaginado El señor Está loco Está viniendo ya, tío Al principio de la partida ¿Qué haces, loco? Así no funciona Skyward No No saben cómo funciona El gueto de Skyward Vale, chicos Lo que tenemos que hacer básicamente Para ganar la partida Es encontrar Esto es Una espada Muy bien Vale, vale, vale Y ahora Hay que intentar Hacer como que somos amigos, ¿sabes? En plan de Hola Y es en plan ¿Sabes? No, ahí tengo como pillar esto Mira, no se dan cuenta Realmente creen que Creen que soy su compañero ¡Eh! ¡Ah! ¡Me han pillado! ¡Me han pillado! ¡Me han pillado! ¡Me han pillado! La infiltración no ha funcionado Ahí está ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo! Me han quemado ¡Manzana! ¡Manzana! Salimos vivos ¡No! Hace mucho tiempo En este mapa Habían dinosaurios Ahora solo quedan huesos Y yo soy El arqueólogo William Swinchester Voychern Deusen De la familia alemana De los Voychern Deusen Y voy a intentar Descubrir ¿Qué secretos Se entrañan Este mapa? Porque creedme Que son muchos A ver chicos Este mapa Es el mapa De Bones ¿Vale? Yo pues Lo digo en serio Soy un arqueólogo ¿Vale? He hecho un viaje Muy largo Para llegar hasta aquí Y necesito Que no haya Ningún Ser humano Aparte de mí En todo el mapa Para poder Pues Investigar Con facilidad ¿No? Y sin ninguna interrupción Porque es que la gente Se pone la música alta ¿Eh? Y no No muera ¡Muera! ¡Muera! Que viene el otro Que viene el otro Que viene el otro Mira, mira, mira Mira que estaba todo controladísimo Que lo tenía todo controlado Sé cómo funcionáis Sé cómo jugáis ¡Mírale! ¡Ah! ¡Ah! Vale, ese tío Cuidado con él Este tiramos Este tiramos Subimos aquí arriba Podemos, podemos, podemos No Vale, cuidado, eh Cuidado ¡Mira otro! ¡No! Vale En aquí ¡Vamos! ¡Oh! Sí señor Otra ¡Madre mía, por favor! Me han entrenado muy bien En la escuela de arqueología Pero jamás imaginé Que nos hicieran hacer esto Vale Ahí está Vale Ok, ok, ok Chicos Vale, un momento Voy a apuntar en mi cuaderno de mitácora A ver Cuaderno de mitácora ¡Primera misión completa! Que es matar a gente Ya, ya hemos pillado el contacto Ahora entendemos cómo va a ser el resto de la partida Vale Vale Eh Hmm Hmm Contacto visual Hay un señor ahí Hay otro señor ahí La idea es intentar Vale Es intentar Infiltrarnos por este páramo En el cual hay un señor que no se está dando cuenta Vamos a intentar robarle La esperanza de la vida Ahí está Una vez en mis aventuras Como arqueólogo ¡Ah! Pero ¿De dónde sale la lava? Me pregunto yo, eh Una vez en mis aventuras Como arqueólogo Como decía Me encontré Ante el ideal impuro de Atenea Si lo conocéis Tuve que recorrerme Todo el mundo Eh No tiene no pack Venga Venga Ahora sí tienes no pack, eh Tuve que recorrerme Todo el mundo Y tuve que luchar Contra las criaturas más horroríficas Que os podréis imaginar Vale Dejo decir tonterías Vamos a ir al centro En el centro creo que puede estar El secreto que tanto ansiamos ¿No? A ver ¿Cómo podríamos llegar sin morir? Pues así Vale Está tapado Creo que Este de aquí es un arqueólogo también ¡Oh! Es Silve No, Silve Silva que diga Es mi mayor enemigo De acuerdo, Silva ¿Sabes quién soy, no? Soy Voicenton Dyson Y vengo para Conseguir El secreto Tú no puedes quitármelo No Señor Eso ha sido complicado, ¿vale? Necesitamos Pillar La equipación que tenía Que parece que tuvo un buen equipo de No Estoy subiendo bloques Tuvo un buen equipo de Arqueología Para conseguir las cosas, eh Madre mía, madre mía, madre mía Encontraremos el secreto Tiene que estar por aquí ¡Oh! Mirad esto Vale, vale Es un cráneo De Tironosaurus Rex O sea, mirad Toda La Mega articulación Del cuerpo Vale Ok Tenemos que intentar, chicos Que Estos de aquí no nos molesten En nuestra hazaña Ahí hay uno Al cual le podría tirar con huevos Básicamente Me he visto Shit Eso no mola No mola que me hayas visto, amigo No ¿Por qué? Me preguntarás Bueno, bueno, bueno La respuesta está en tu corazón Vamos a por él Vamos a por él Madre mía Soy un desastre de arqueólogo Mystic Me preguntáis por el mapa de Mystic ¿Cómo se creó este mapa? Básicamente Los dioses Crearon Una asamblea En la cual decidieron Que querían hacer Una nueva sede Para sus charlas ¿No? Para sus Pues ya sabéis Cada día pues Se juntaban Hablaban del mundo De los humanos Hablaban de De los seres A los que reinaban Y Mystic Es un complejo Que se creó Obviamente De forma segura Sin que ningún tipo De civilización Extraña Y alienígena Pudiera observarles Para hablar Se juntaban en esa casa De centro Y tenían básicamente Cada uno Tenía una isla En la cual hacían sus Bueno pues Se preparaban Para sus charlas De hecho Los dioses más ¿Cómo decirlo? Que más necesitaban Por así decirlo Que más egoístas Que más querían tener Pues poder Riqueza Fama Pues se hacían como Unos Refugios Al centro ¿Vale? Que no estuvieran Ahí donde se reunían No, no, no Hacían como halos Alrededor Donde permanecían Y esperaban a que llegaran Los mortales En este caso Ya como veis Pues ya han llegado Estamos nosotros Somos mortales obviamente A que llegaran Para poder Robarles su alma Y entonces De esa manera Se alimentaban Hola chicos Mi nombre es Walden Stevenson Y llevo Tres días Sin dormir Me dijeron Que si ganaba Esta partida Podría irme a dormir Y me prepararían Una bonita cama Mollidita Con su almohadita Y tal Pero No sé si me voy a ganar Porque el sueño No me deja Concentrarme mucho Pero bueno Tranquilamente Aspiremos Vamos a ganar La partida Chicos Vamos a ganarla A ver Este tío de ahí Vale 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 Una vuelto Ok Pero que es eso Estoy soñando Son pesadillas Dios mío Pero Estaré Me habré dormido Y estaré dentro De una pesadilla What the fuck What the fuck What the fuck What the fuck Que 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 Sido Maldita Eso Vale Chicos No estaré dentro De una pesadilla Y esto será Una Una partida De vida o muerte Si pierdo Creo que jamás Despertaré De este sueño Incluso moriré De acuerdo Vale Tengo que Hacer lo mejor Que pueda Un hacker Vale Ya van dos hackers Creo que esto Esto no puede ser real Es imposible Que esto sea real De verdad Ya llevo dos Y aún quedan cuatro Que podré encontrarme Más En esto No Tío De verdad No Escúchame Yo No pudo No pudo con esto No pudo con las emociones fuertes Ni siquiera sé Donde están los que quedan Pueden estar en cualquier lugar Y atacarme En cualquier momento Sin que yo me lo espere Vale Ahí veo uno Ahí veo uno Vamos a hacer puente Vale No vienen por detrás Vale Ahí veo uno Está A punto de hacer puente Cuando lo haga Le tiraré No Me ha visto Me ha visto Ok Lo siento Lo siento Lo siento de verdad Vale Solo quedamos Este y yo Está ahí Vale 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 Creo que no me ve A ver Apuntaré bien Pese a estar Un poquito dormido Creo que si Puedo hacerlo Puedo hacerlo Vale Mucho cuidado Mucho cuidado Que sabe como jugar Ahí estamos Vamos Vamos Sí 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 Despiértate Despiértate Wake up Wake up What What Me Me he quedado dormido Chicos Creo que me he quedado dormido En el Lloyd Skywars No sé qué sueños Habré tenido Pero Creo que he soñado Con cosas muy raras Bueno Voy a grabar vídeos Sí Nos vemos en la próxima Vamos Vamos